La reina Sofía ha vuelto a demostrar su extraordinario carácter al sacar fuerzas de flaqueza para acercarse hasta el cementerio de Tatoy, donde el próximo lunes 16 de febrero será enterrado su querido hermano menor, Constantino de Grecia. La soberana, 84 años, supervisó los trabajos de preparación de la tumba, un acto más de amor hacia el difunto, donde reposará para la vida eterna. No estaba sola, como es natural. De hecho, también la acompañaron en este trance su hermana, la princesa Irene, y otras dos personas menos conocidas para el gran público, que rápidamente suscitaron nuestro interés. Debía de tratarse de personas muy cercanas al entorno familiar del exmonarca para estar presentes en un momento tan delicado. Y así era, estas son sus identidades. La joven es Nina Flor, la esposa del príncipe Filipos, el menor de los cinco hijos de Constantino. ¿Y quién es él? Al lado de Doña Sofía destacaba un joven alto y con barba. Aunque al principio se pudo pensar que se trataba de un guardaespaldas, lo cierto es que también es alguien de su círculo familiar. Hablamos de Matthew Kumar, el prometido de la princesa Teodora de Grecia, hija de Constantino y, por tanto, sobrina de la reina emérita. Este es su sobrino político y, a tenor de los gestos, tiene bastante confianza con ella. La acompañó en su recorrido entre las lápidas e incluso en algún instante apoyó su mano con ternura en su espalda. Matthew Kumar y la princesa Teodora comenzaron a salir en 2016 y se comprometieron en noviembre de 2018. Desde entonces están pendientes de celebrar una boda que parece no llegar nunca. La pareja fijó una primera fecha para 2019, pero sin saberse los motivos, decidieron aplazarla a mayo de 2020. Como todos sabemos, en ese momento la pandemia de coronavirus afectaba a todo el mundo y, de nuevo, tuvieron que cancelar la ceremonia. Finalmente, tiempo después anunciaron que el enlace tendría lugar en el verano de 2023, sin especificar el día. Se desconoce si la pérdida del padre de la novia afectará a los planes de la pareja y quizás otra vez prefieran esperar a darse el, sí, quiero. Matthew Kumar tiene 39 años y es un abogado californiano, que ejerce en Los Ángeles. Teodora de Grecia también tiene 39 años y nació en Londres, donde su familia vivió gran parte del exilio tras la abolición de la monarquía en Grecia. Estudió artes escénicas y en 2010 se mudó a Los Ángeles, la meca de Hollywood, para tratar de labrarse un futuro como actriz. Lo cierto es que la princesa de momento solo ha tenido papeles secundarios en obras menores. Durante estos años de compromiso, Teodora y Matthew han aparecido juntos en sociedad en algunos eventos importantes, como en la celebración del 50 aniversario en el trono de la reina Margarita de Dinamarca. No olvidemos que la soberana es tía materna de la princesa. También suelen compartir sus mejores momentos en las redes sociales, como vacaciones o instantes en familia. Apenas un día después de la muerte de Constantino de Grecia pudimos ver por primera vez a sus hijos varones, tras una reunión con el gobierno griego, que ha decidido que el finado tenga un funeral, privado, y no de estado, como hubiera correspondido al que fuera el último rey de los helenos. Ya se sabe que los reyes Felipe y Leticia asistirán juntos al funeral de su tío. También se espera la asistencia de miembros de las casas reales de Dinamarca y de Reino Unido, entre muchas otras cabezas reinantes. Allí prestarán su apoyo a la viuda, Ana María de Grecia, a sus cinco hijos y numerosos nietos. Primero tendrá lugar un servicio religioso en la Catedral Metropolitana de Atenas y, posteriormente, se trasladarán hasta el cementerio de Tatoy para darle su último adiós en la intimidad. ¡Gracias!